En el video anterior dejamos a Andacoyo y nos fuimos a cumplir un sueño. Nuestro objetivo era llegar al Salto del Agrio, pero para llegar hasta ahí teníamos que atravesar más de 140 kilómetros de ripio. No un ripio cualquiera, un ripio de montaña. Nos encontramos con piedra suelta, precipicio, barro, trepadas y bajadas, pero la gordita nos sorprendió y nos terminó acercando más de lo que veníamos esperando. Finalmente frenamos en el hueco, ya que el clima no nos estaba acompañando y estábamos muy cansados. Ahora sí, no nos frena nada y nos vamos a cumplir un nuevo sueño en viaje. ¡Una nueva mañana! Ahora sí, ya estamos preparando todo para irnos. No nos frena nada, nos quedan un poquito más de 50 kilómetros y llegamos a cumplir el sueño de conocer el Salto del Agrio. En este lugar dormimos excelente, pero antes hubo partido y bueno, estuvieron, tuvo bastante ruidoso el asunto, pero nada grave. Acá ya el señorito ya se está preparando para salir. Nosotros nos levantamos e hicimos un desayuno muy sencillito porque me tuve que despertar temprano a hacer trámites, así que tuve que conectar la compu, encargarme a hacer algunas cositas y ya hice un desayuno ligero. Lo hicimos, preparamos el mate, matecito, nada más. Lo voy a sacar a caminar un poco al traquito porque si vamos a andar manejando de temprano, que se ejercite un poquito. Y de paso les enseño un poco la belleza del pueblo en el que nos estamos quedando. Me encanta cuando tienen así para hacer ejercicio y encima el detalle de tenerlo en la sombra. Ideal para esos días de mucho calor, te pones acá a ejercitarte en la sombra. Me daba mucha risa anoche porque estábamos adentro de la chata. Justamente estábamos trabajando, editando videos para Facebook y vinieron unos niños y empezaron a gritar No, mirá, soy youtuber, no sé qué, pero es por el pelotero de la camioneta, no porque nos conozcan. Bueno, cuestión que nos empezaron a buscar con sus teléfonos y empezaron a gritar Lo seguimos, lo seguimos. Y después gritaban, salgan a sacarse una foto. Esto bueno, nos dio mucha ternura, estuvimos después hablando un ratito con los gurises. Fue re lindo. Ya nos recibieron muy bien acá, los niñitos. Algo a lo que no me puedo acostumbrar todavía es que la temperatura es muy baja. De hecho yo salí en vestido y estoy con frío. Pero cuando estás en el sol te pega muy fuerte. O sea, es mucha la diferencia. Te vas a la sombra, te congelas. Te quedas en el sol y te empieza a quemar el sol. O sea, el sol es muy fuerte. Bueno, ahora yo estoy en vestido y siento los pies... Me vienen a caminar en chancletas con Drago. Siento los pies helados. Todavía es algo a lo que no me puedo acostumbrar. ¡Gracias! Llegamos a un punto de la ruta en el que verdaderamente está bastante difícil. Hay mucha piedra suelta. No sé si se llega a ver en el video. Pero te tengo una excelente noticia. Faltan menos de 27 kilómetros para que lleguemos. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Falta muy poquito. ¡Ay, qué ansiedad! Hay varias piedras en el camino. Pero esta... Esta... Sí. O sea, simplemente brutal. No me salían las palabras. Esto es tremendo. No te la puedo creer. El camino está bastante, bastante difícil. No se los vamos a negar. Pero la belleza del paisaje nuevamente nos está compensando el sacrificio. Miren. Por este lado, más piedras caídas. O sea, esto está tremendo. A nosotros nos dijeron que siempre después de temporales de lluvia es donde más cuidado tenés que tener. Por más que hayan pasado varios días. Porque justamente el agua es lo que provoca todo esto que estamos viendo ahora. ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Es el primer cartel! ¡Ay, qué belleza! Ya estamos ingresando. Sergio me dice que detrás de ahí, de esas montañas, nos encontramos con el Salto del Agrio. ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Bueno, cartelito. Dos kilómetros y llegamos. Ah, bueno, no voy a grabar los dos kilómetros. Me acelero un poquito. Bueno, dos kilómetros y llegamos. A menos de dos kilómetros ya prenderé las dos cámaras. Miren, este es el trípode humano, ¿eh? Estoy con un brazo afuera, uno adentro. Y, obviamente, voy a compartir todo, todo, todo con ustedes. Me estaba asustando. Vi la tranquera y dije, ¿qué pasó? Que está cerrado. No, no está cerrado. Está abierto. Ahora sí, ¿saben por qué? Sí, sé que ahora estamos ahí a punto de llegar. Porque de lejito se vio la valla de madera y se vieron autos estacionados. Así que ya estamos llegando. ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios! Es que lindo que en tu propio viaje, ¿no? Te pongas tus propias metas. O sea, cada quien tiene que respetar sus deseos y sus metas. No tenés que hacerla de otra persona. Porque si no, no tiene sentido. Nosotros hace años que queríamos venir para acá. Pero bueno, pasaron muchas cosas en el medio. Y cada persona... Justo hoy estábamos hablando de eso con él. Ya lo estábamos manejando. Que cada persona tiene su propio viaje y sus propios tiempos. No todos somos iguales. Y yo le di un ejemplo a él. Que cuando yo estaba en el magisterio. Me daba cuenta que le explicaba a mis alumnos. Y no todos lo entendían al mismo tiempo. Porque cada quien tiene su tiempo. Y eso aplica para todo. Y nosotros mucho, mucho tiempo después de haber iniciado este viaje. Vinimos a uno de los puntos que más queríamos conocer. ¡Gracias! 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 Ya nosotros nos venimos con el matecito. Y encontramos un sitio para decir. Acá nos vamos a quedar tomando unos mates. Con esta hermosa vista que tenemos acá al lado nuestro. Está re fuerte el sol. Perdón. Quería contar eso. Tuvimos mucha suerte. Sí, es verdad. Para ver todos los colores. Y todo tiene que estar el cielo bien despejado. La verdad tuvimos mucha suerte. Sí, sí, sí. Como resalta mucho los colores de acá arriba. Una locura lo que hace la naturaleza. Y eso es justo lo que estamos hablando con Maru. Este lugar te sorprende de donde miles, te sorprende de las formaciones de las piedras, de las montañas nevadas, todo, todo en general. Y este, ya todo el agrio, si pueden venir vengan porque es algo sorprendente. Y más si estás tomando unos ricos mates. Perdón. ¿Qué ibas a decir? Ibas a decir eso. Que capaz que la gente no se da cuenta, pero nosotros en este preciso instante estamos cumpliendo un sueño. Porque mucho tiempo, durante mucho tiempo, decíamos. Ah, imagínate cuando estemos en el salto del agrio tomando mate. Y mirá ahora. Ah, no. Qué locura. Qué locura. Qué lindo. No, aguante cumplir sueños. Que cada quien se ponga a su sueño y que tarde lo que tenga que tardar. Sí. Pero que llegue. Que lo haga, que lo haga porque la verdad que es satisfactorio poder cumplir esa meta, ese sueño. Y poder llegar hasta donde uno se propone, ¿no? Qué linda despedida de Argentina, papá. Mirá lo que es este país, por favor. Es inmenso las cosas que tiene para mostrarnos. Una locura. Vale. Ya estamos listos para recorrer América. Sí. Creo que es una parte nuestra de que se está despidiendo de Argentina. Porque ahora en más, nuestro camino va a seguir rumbo norte. Chile y Perú. Chile y Perú. Ese es el plan inicial. De Chile, hacer todo Chile. Hasta lo más sur de Chile, hasta el norte de Chile y cruzar a Perú. Y después de Perú vemos Bolivia o Ecuador. Pero lo importante es que ya está... Ya estábamos listos. ¿Dónde no estábamos listos para aquí? Para irnos. Faltaba mucho. Como que sentíamos eso. Que sentíamos como que íbamos a dejar ciertos lugares para conocer acá. Una fue Ushuaia. Que conocimos Ushuaia. Dimos esa oportunidad de poder ir, ¿no? De agarrar... No fue una oportunidad. No, fue soltar. Fue una decisión. Una decisión nuestra de soltar y decir, vamos. Vamos. Cueste lo que cueste, tenemos que ir allá. Porque es uno de los lugares que teníamos que conocer estando acá en nuestro país, ¿no? Y mirá donde estamos hoy. Que locura. Por eso, como dijo Maru, no importa el tiempo que tarden, cumplan su sueño, métanle, haga lo posible y haga lo real. Les quiero contar una cosa de este lugar que probablemente ya lo sepan. Pero ¿saben por qué? Es el salto del agrio. El río es agrio. El río agrio. Porque tiene un pH menor a 2. Y eso quiere decir que es más ácido que el jugo de limón y que el vinagre. Yo lo quiero poner a prueba. Yo lo quiero poner a prueba. No voy a tomar, pero voy a sumergir mi dedo y a ver si es ácido. No sé si se debe hacer. ¿Vos querés decir si se deberá de hacer esto que estoy por hacer? Lo averiguaremos. Vamos a ver qué tan ácido es el río. No sabrá nada. Capaz que el sabor es imperceptible. Capaz que lo que es... ¿Viste cuando le meten, cuando ven las piscinas, que arregla, que ponen los líquidos? Sí. Capaz que... ¿Qué pasa? ¿Por qué tan cerca? Porque así... Capaz que es imper... ¿Qué pasa? ¡Caraj! Bueno, eso. Capaz que con las tiritas que miden el pH. O sea, no lo percibí. A mí me encantan las cosas ácidas. Quería sacullirme en esa acidez. Tenemos una vista privilegiada. Miren cómo se ve afuera. Tremendo. Pero hay mucho viento. Y acá nosotros encerrados. Maru, por este lado estás trabajando. Obviamente, esta imagen que le voy a mostrar ahora merece un like y merece que te suscribas si no estás suscrito. Díganme, si no merece que te suscribas. Mirá cómo estás trabajando. Comiendo y trabajando a la vez. Impecable, gordita. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Miren, el budín. Este budín tiene nueces y almendras. Que se hizo encima de Maru. Tremendo. Este es para la merienda. Que hermoso que es Despertase. Abrí la puerta de la camioneta y tener esta maravilla atrás de mi espalda. Impecable. Elegimos un patio que es muy diferente a los demás. Bueno, acá dormimos. Hicimos noche. Estuvimos una noche súper, súper estrellada. Había un poquito de viento. Después paró el viento. Paró el viento. Pudimos ver las estrellas. Estuvo lindo. Hizo un poco de frío también. Hizo frío. Y ahora unos mates como queríamos hacerlo. Aprovechando que no hay viento. Y el budín. El budín de anoche que le mostramos. Que hizo Maru. Quedó, pero quedó a la mitad. Un poquito más de la mitad. Y lo vamos a tomar con el mate. No, queríamos aprovechar acá a tomar mate. A estacionar frente a la cascada. Porque no hay viento. ¿No? Hay viento. Es increíble. Está re lindo el día. Y bueno, yo de mi parte quiero pedirle disculpas por las tomas del dron. La verdad que no eran las tomas que queríamos nosotros usar. Queríamos sacar más provecho a eso. Pero hubo un problema con las baterías. No sé qué pasó. Se sobrecargaron. Tiraban falla. Y dijimos, bueno, por las dudas no lo hagamos volar. La primera vez que le hice volar. Con las dos baterías encima. Las baterías estaban cargadas. Las dos que tenemos. Hice volar con una de esas baterías. Levantó, vuelo. Ahora ha levantado 5 metros. Y cayó. Cayó en caída libre, sí. Imagínense si la ponía frente a la cascada. Que era una de las tomas que quería hacer. No, chau. Se iba al agua. Le íbamos a perder. Es una lástima. Y una pena también. Aparecía en Andacoyo. Sí, o no sé dónde. Una pena. Porque queríamos aprovechar y hacer unas buenas tomas para que ustedes lo puedan ver. Y disfrutar como lo estamos disfrutando nosotros. Pero nos falló la batería. No sé qué problema hubo. No sé. La verdad que no sé. Así que por precaución no lo volamos. Igual yo estoy segura de que ustedes están disfrutando. este video. Y acá está el dron humano. Vamos a hacer todo lo posible para que salgan tremendas tomas. Sí, sí. Vamos a hacer todo lo posible para que salgan tremendas tomas. Gracias. Gracias. No estoy lista para despedirme de este lugar. Tanto tiempo lo soñé y quería estar acá. Qué bonito. La pasamos. La pasaste bien, amor. Espectacular. Eso. Y ahora nos vamos a ir para el lado de Kaviagüe. No me quiero confundir porque acá hay dos lugares muy cerca, muy visitados, que son Kaviagüe y Kopahüe. Kaviagüe está acá cerquita y es el lugar al que sí o sí vamos a ir. Y Kopahüe es un lugar en el que estamos viendo si nos dejan pasar o no. No, porque hace unos días nevó, rarísimo que caiga nieve, creo. No sé si ya están acostumbrados que en esta fecha siga cayendo nieve. Y el camino estaba malísimo, solo para 4x4 y con cadenas. Vamos a ir a ver, capaz que se acomode un poco el camino, vamos a ir viendo. Pero de momento nos despedimos de este hermoso lugar. Qué belleza. Qué bonito lugar. Muchas gracias amigos por llegar hasta esta parte del video. Muchísimas gracias por acompañarnos a cumplir un sueño. Es muy importante para nosotros tenerlos también ahí, saber que nos están acompañando. Por eso dejarnos un comentario, por favor, que diga aguante cumplir sueños. Y nosotros los vamos a estar contestando. Miren, nos estamos acercando a la nieve. Te esperamos en el próximo video para que sigas conociendo lugares junto a nosotros. Por ahora nos despedimos. Nuevamente te digo gracias. Por favor dejarnos el comentario, suscríbete si no estás suscripto. Es muy importante para nosotros, para vos es gratuito. Y para nosotros es una reayuda que nos das para seguir sumando kilómetros. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.